Ok, bienvenidos una vez más a su canal Javo Saints con contenido Saints y Awakening Cuts Muy bien, hoy estamos en la cuenta de Cardia, una de las amigas de la legión y amiga mía Ya desde hace, yo creo que desde el principio casi del juego Y bueno, vamos a darle con todo Primero vamos a verificar que ya esté el intercambio este de... Las gemas temporales, ya yo creo que ya porque está más que lista Perfecto, ya lo tenemos Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez Y vamos a empezar a tirar este All In Ella desde el principio del juego prácticamente Desde antes que se anunciara Lost Canvas Ahí hacer el hit con el juego Pues ella es uno de los personajes que más espera Y de los que más ama dentro de todas los multiversos de Saint Seiya, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito, qué bonita la introducción Ahí acabando con el juez del infierno Del inframundo, perdón, Radamantis Y bueno, vamos a empezar tirando Yo creo que... Vamos a hacer el recorrido de la casa del Zodíaco, ¿no? A ver, vamos a checar ahí A ver, Acuario Pisces Montaries Perfecto, vamos a empezar a tirar ahí Y bueno, tenemos 598 Vamos a darle con todo, papi Vamos a darle con todo Aquí este All In Súper sabrosón Y bueno, vamos a empezar ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Ok, un fragmento Ok, ok Vamos En aumento yo supongo, ¿no? Aquí ya viene la mejor suerte Y así vamos a ir Vamos a checar Ahí nos va a salir Ok, ok Vamos en aumento Nos salieron 2 fragmentos Vamos a tirar ahora en Géminis Vamos a checar Aquí desde República Dominicana Mi amiga Diana Mi amiga Nova Ok, ok Es la anfitriona de la cuenta, ¿no? Entonces Esperemos que nos salga relativamente barato De todos modos Ella no le interesa Realmente otro personaje Ella ama este Cardia Entonces nos tiene que salir sí o sí Y lo vamos a armar ahorita Casi a full Lo vamos... En realidad el plan Si es armarlo full Pero Por lo pronto se va a quedar 4, 5, 5, 5 ¿Vale? Ella ama todos los Scorpio De por sí Es su signo Y en su cuenta es Los tiene todos Todos a 5 Por ahí la exclamación La está trabajando Pero ya Ya ahí va Ya está casi a nada Entonces Tiremos en Leo Ahora Vamos a ver Virgo Vamos a checar A ver Ah, bueno Bueno Está bueno Es uno de los que Bueno Copias Siempre son bienvenidas Virgo Ahora vamos por Libra Ok Si nos salen dioses Tampoco nos vamos a quejar Para nada Al contrario Son bien bien recibidos A ver Yo tengo una suerte Con ese Milo Obviamente Ella tiene ese Milo A toda 5 Pero bueno Sirve para licuar ahí A ver Vamos a tirar En la constelación De turno Vamos a checar Que tanta suerte Trae aquí Al escorpión Vámonos Bueno Regresamos En un momento más Mientras vamos a Hacer A terminar Nuestro recorrido Este De las De las 12 casas Ok 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 Creo que de fragmentos Vamos en 15 fragmentos Sagitario Sigue Capricornio A ver Capricornio Aquí nos tendría que salir Un Un S ¿No? Ey Ahí está Shura Ey Buena 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 Ok Papillon y Shura Vamos bien Yo considero Que vamos bien Hasta ahorita Ok Acuario Y Pisces Vamos a ver Pisces A ver Giganto Muy bien Ok Bueno Entonces Voy a empezar A vagar Por Por el Por el El espacio Prácticamente Por el cosmos Y bueno Tiramos ahí En Radamantis La estrella de la ferocidad Y bueno Oh Buenos fragmentos Vamos a tirarle Al sapo Vamos a tirarle Al sapo A ver Hijo Muy bien Bueno Un sella Ok Perfecto Mágica Terrenal Vamos a tirarle El papillon Y Papillon 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 Oh Bueno Un orfeo De la asegurada Vamos a empezar Aquí ya Con un dios Empezamos con Hades Vamos a checar Hades Que tanta suerte Trae Oh Oh Hades Muy bien Hades Vamos a seguir Vamos a seguir Acá Hades Ya me soltó Un dios Y está Bastante bien Apenas está usando Muchísimo Ahorita Uy No hombre Tanatos Por favor Creo que es De lo peorcito Tanto De lo que nos ha dado Hasta ahorita El juego Bueno En cuestión De ahorita De tirarle Porque Tanatos Es una unidad Super rotísima Ok Vamos a darle A Poseidon Poseidon Siempre Siempre me ha dado Buena suerte O bueno Por lo menos No tan mala Si me da algo decente Vean Ahí está Doko Perfecto Doko ahora Con Sasha Puede que Se pueda usar Un poquito más No Obviamente No va a ser meta Pero Es interesante Muy bien Ahora Vamos aquí Con Pandora Comandante Ok Dos Valentín Muy bien Para armarlo Para poder usarlo Que todo quede a cinco Muy bien Ahí vamos Ahí vamos El Fénix Ok Ahí va el Fénix Vamos a tirarle El reloj Vamos a tirarle el reloj Porque no va el reloj Vamos a darle Una oportunidad Al reloj Lo que nos puede mostrar Que Pues realmente Bueno Salieron cuatro fragmentos Está bien Sila Muy bien Muy bien La Sila Ok Bueno 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 Minotauro Minotauro Me suena Me suena Que puede haber algo Ahí Bueno No A ver Ok Un perrito Un perrito Jalo Un perrito Ah Le tiramos unas diez Aquí al escorpión Porque pues es el El anfitrión Esta vez Vamos a checar Ok Queen Queen de Mandragora Lleguimos en el escorpión A ver Uy El Minos Ok Seguimos Esta es la tercera Que lanzamos en el escorpión Tercera Ea Bien Buenísimo Espectacular Muy bien Excelente Extraordinario Esto Bueno Ya tenemos A Arcadia Es momento De Armarlo Vamos para allá Ok Bueno Pues Vamos a empezar A armar Este personaje No lo vamos a dejar Así Al cien por ciento Porque bueno Todavía va a faltar La cuestión De la amistad Y algunas otras cositas ¿No? Entonces bueno Aquí tenemos A Cardia De Scorpio Y bueno Ya nada más Hace falta Subirlo un poquito Recuerden Por favor Suscribirse Si no lo han hecho De verdad De verdad que les agradezco Muchísimo Aprovecho para Agradecerles muchísimo El hecho de que Hayan apoyado Tantísimo Este canal Hasta el momento Ya superamos Los dos mil Suscriptores Entonces por ahí Yo tenía un plan La verdad De 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 como modo De agradecimiento Un poco De lo que yo Puedo hacer Era Regalar una Medallita De caballero ¿No? Sortearla Entonces Como sabrán Los que siguen El canal Hace unos Un mes Un poquito menos Más o menos Por ahí un mes Pues Tuve que Comprar un celular Nuevo Porque Mi celular Antiguo Pues ahí Quedó todo Inservible ¿No? Está en reparación Pero bueno Vamos a ver Si es que queda De todos modos Pues se tuvo que hacer Un gasto ahí Y bueno No contábamos con eso Hubo un poquito Cambios de planes Pero se va a armar El sorteo De medalla Discúlpenme Por los ruidos Que pueden haber Aquí de carros Pero estamos En plena En plena autopista Estamos Parqueados Aquí A las orillas Entonces Pues se escuchan Todos los carros ¿No? Pero bueno Aquí está Cardia Ya nada más Estamos subiendo ahí Todos los Los puntos estelares Y De verdad que Si pueden compartir El contenido Darle like Toda esa onda Pues saben que Se los voy a seguir Agradeciendo muchísimo ¿Vale? De corazón Así que Bueno Cardia Un personaje Pues Un poquito Criticado por unos Amado por otros Pero bueno Y aparte Llega entre Dos banners Verdaderamente Importantes Como es Suikyo Suikyo De copa Y bueno Próximamente Sasha Lo cual pues Hace que Que no llame Tanto la atención Por lo menos El hype No esté tan fuerte Porque Pues suikyo En cuanto a Unidad ofensiva Es demasiado Demasiado fuerte Y ahí Sasha Pues es un personaje SS Soporte Pero que hace Pues Un soporte Bastante Bastante bueno Bastante peculiar Y que bueno Pues Pues es waifu Al final de cuentas Y se roba La mirada De mucha De mucha gente De muchos Jugadores Entonces Milo le tocó Bueno Perdón Milo Este Cardia Perdón Le tocó la mala suerte De estar ahí Entre esos dos banners Pero pues Aún así Se puede Se puede usar Ya estaremos Subiendo Algunos videos De gente top Ahí usando A Cardia Y también Algunos no tan top Pero pues Con un Un Cardia Decente Jugando Ahí galáctico Haciendo unas buenas Buenas partidas ¿Vale? El personaje Se puede usar Puede entrar ahí Como Si es que te banean A Albafica O no lo armaste O para acelerar Un poquito más Al Team Sangrado Las marcas De Sangrado Casi desde el turno Se pueden detonar Con 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 Doco Y bueno Pues es Es lo que hay Vamos Vamos a seguir viendo Le digo Un agradecimiento A Cardia A mi amiga Diana Por Por dejarme tirar Aquí en su cuenta Y bueno A todos De verdad Les agradezco Recuerden Mi nombre es Jabo Y les deseo Muchísimo Muchísimo Éxito Oh Gracias por ver el video.